Una de las tradiciones que distinguen a la temporada navideña en México es la celebración de las posadas, a continuación te explicamos cuándo y dónde surgen. Cabe señalar que estas festividades tienen sus raíces en la religión católica y están inspiradas en el pasaje bíblico que narra el peregrinar de la Virgen María y José en busca de posada días antes del alumbramiento de María. Esta tradición se remonta al siglo XVI, específicamente al año 1587, cuando el religioso Fray Diego de Soria, titular del convento de San Agustín a Colmán, obtuvo del Papa Sixto V la autorización para celebrar en la Nueva España las llamadas Misas de Aguinaldo, las cuales debían llevarse a cabo del 16 al 24 de diciembre de cada año. Que comenzaron a oficiarse por primera vez en el convento de A Colmán y, a diferencia de las ceremonias regulares llevadas a cabo dentro de las iglesias, estas misas tenían lugar al aire libre, en una capilla abierta. Situada en la zona del atrio que además de la liturgia, se estrenaron las llamadas Pastorelas, nombre con el que se le conoce a la representación teatral de las escenas más importantes de la Navidad. Dichas misas tuvieron éxito provocando que se propagaran rápidamente a otras regiones de la Nueva España, donde comenzaron a reproducirse junto a con las Pastorelas. Después de la Independencia de México, la costumbre de acudir a los atrios para celebrar las misas de Aguinaldo desapareció casi en su totalidad. No obstante, fueron los feligreses quienes trasladaron parte de este ceremonial a sus propias casas, donde nació la tradición de las posadas, las cuales mantuvieron su contexto religioso aunque paulatinamente se vieron modificadas con la integraron de actividades como bailes y convites que incentivaron la convivencia de barrios y pueblos en torno a estos festejos. ¿Cómo se celebra una posada? Pocos saben que el tradicional árbol de Navidad, tiene su origen en estos ritos paganos tradicionalmente, en la celebración de las posadas participan dos grupos de personas que toman el papel de posaderos y peregrinos respectivamente. Todo inicia al anochecer con la procesión de los peregrinos, quienes suelen cargar las imágenes de José y la Virgen María emulando su peregrinaje en el patio de la casa. Durante la procesión, los peregrinos cantan la letanía y sostienen pequeñas velas encendidas. Cuando termina el canto de la letanía, los peregrinos se acercan a la puerta de la casa para pedir posada, mientras que el grupo que representa a los posaderos aguarda en el interior de la casa escuchando la petición de los peregrinos. Acto seguido, los posaderos entablan un diálogo en forma de versos cantados con los peregrinos hasta que finalmente les conceden la posada. Una vez que los peregrinos han entrado en la casa, las imágenes de José y la Virgen María son colocados en un altar. Al concluir con el ceremonial religioso, los anfitriones de la posada comienzan a repartir entre los invitados las famosas bolsitas de aguinaldos o colaciones, dentro de las cuales se incluyen dulces y frutas de temporada. También se acostumbra encender luces de bengala y preparar ponche navideño con ingredientes como la canela, tejocotes, guayabas y caña de azúcar. El momento culminante de la posada sucede con el rompimiento de la piñata, el cual es animado con diferentes cantos que tienen la finalidad de alentar a quien intenta romperla para liberar su contenido. Recordemos que en la actualidad se realizan del 16 al 24 de diciembre. AUC AUC AUC